Fueron pasadas las 10 de la noche cuando se dio la alerta sobre una balacera registrada en el sector de Atillo 5 frente a los multifamiliares. Cuando los socorristas llegaron, se toparon a dos hombres dentro de un automotor, ambos con múltiples impactos de bala, los cuales le provocaron la muerte de forma inmediata. Cuando llegamos efectivamente dentro de un vehículo acá en el sector de Atillo 5, hay dos masculinos dentro de un vehículo con múltiples impactos que aparentan por arma de fuego, en los mismos ya sin signos vitales. Al parecer esos dos sujetos estaban en la parte interna del automotor cuando pasaron disparando desde otro vehículo en movimiento. La versión que se maneja es que se trata de un ajuste de cuentas por temas dirigidos a la venta de drogas en la zona. Se nos da un aviso sobre dos personas que son ultimadas a través de armas de fuego en el sector de Atillo, concretamente en Atillo 5. La sección de inspecciones oculares y recolección de indicios se realiza el levantamiento de los dos cuerpos que se encontraban dentro de dicho vehículo y con múltiples heridas por proyectil de arma de fuego. De momento es muy preliminar la investigación que se está realizando. Ellos se encontraban dentro del vehículo en las afueras de un lugar conocido donde se compran alimentos rápidos y fueron interceptados por dos sujetos de motocicleta que le disparan en múltiples ocasiones y fallecen los dos sujetos en el lugar. El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades judiciales quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo y el traslado hasta la medicatura forense. En torno a este hecho de violencia se está manejando la versión de que son bandas organizadas dedicadas a la venta de drogas que luchan por territorios en la zona y esto provocó el hecho de violencia. Cabe mencionar que este es el segundo hecho similar que se presenta en las últimas 48 horas pues el pasado viernes en horas de la noche dos jóvenes fueron asesinados dentro de un vehículo pero esta vez en el sector de Pabás.